Majestuosa nevada Música Y le sonríe entusiasmado Porque siempre has mirado A el águila cultiva Porque siempre has mirado A el águila cultiva Música Bajo las nubes plateadas Baten sus alas con fortaleza Sus plumas brillan doradas Y entonces le siente con destreza Sus plumas brillan doradas Y entonces le siente con destreza Pero en la tierra lo espera Un cazador lleno de ambición Como un disparo atraviesa Aquel palpita ante el corazón Como un disparo atraviesa Aquel palpita ante el corazón Y el cazador se ausenta Cuando llega el ocaso Y se queda el arhuaco Muy lleno de tristeza Y se queda el arhuaco Muy lleno de tristeza Música 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 Música